Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez Estrella fugaz que siente mi ser, misteriosa mujer Con tu amor sensual, ¿cuánto me das? Haz que mi sueño sea una verdad Que tu alma hoy, hazte el ritual Lleva del mundo donde puedas soñar Quiero saber si es verdad que a algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción